Estamos siempre conectados y listos para entregar la información del pronóstico. Bienvenidos a TVTiempo.cl El domingo bajaron las máximas en la zona central, 30 grados alcanzó Santiago y en el sur hubo abundante nevosidad. El lunes van a haber nubes y sol en el centro y van a caer chubascos en el extremo austral. Revisamos el detalle, denublado a despejado va a pasar la costa del norte grande. En los valles va a haber nevosidad alta y van a caer chubascos por la tarde en la cordillera. Las playas de Atacama esperan una jornada cubierta, mientras que el interior va a tener cielo azul. De nublado a parcial va a pasar el borde mar de Coquimbo y sus valles van a tener nevosidad alta. Entre nublado y parcial va a tener tanto el litoral como el interior de la región de Valparaíso. La Ligo va a alcanzar 28 grados de máxima. O'Higgins y el Maule van a partir este primer día lunes del mes con abundante nevosidad alta, pero ya por la tarde se va a comenzar a despejar el Maule. Algunas nubes por la mañana van a tener nubles bio-bio, pero la tarde va a estar despejada. La Araucanía por su parte va a pasar de cubierto a soleado. Mayormente despejado van a estar los ríos, con probables heladas matinales. En los lagos va a amanecer cubierto, pero ya por la tarde va a salir el sol. En el sector norte de la región, no así en el sur, que se va a quedar con algunas nubes. En la zona austral van a caer precipitaciones al terminar el día en Aysén. En Magallanes, los chubascos van a comenzar por la tarde con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. En el territorio insular, el archipiélago de Juan Fernández va a tener precipitaciones matinales. En Raparú van a caer chubascos con vientos de 60 kilómetros por hora. Y la isla Rey Jorge espera una jornada cubierta. Con nubes altas amanece la región metropolitana hasta el día lunes y con mínimas que van a estar entre los 11 y 12 grados. Por la tarde se mantiene la nubosidad alta, pero van a bajar las temperaturas máximas para oscilar entre 27 y 28 grados. Para los próximos tres días, el norte grande va a pasar de nublado a despejado en la costa y van a caer algunos chubascos por la tarde en la cordillera. En la zona central, el martes va a haber nubosidad alta. El miércoles se nubla y van a caer chubascos en la región del Bío Bío. Y el jueves ya va a estar más bien soleado. Y en la zona sur va a haber abundante nubosidad. Y además, el día miércoles van a caer precipitaciones entre la Araucanía y la región de Magallanes. Hasta acá llega el informe del TV Tiempo. Los queremos invitar a que no se pierdan el nuevo programa de Carlos Pinto con historias basadas en hechos reales que muestran los límites de la maldad humana. Alma Negra, los jueves después de 24 horas central. Que estén muy bien y hasta pronto.